Muy buenas gente, aquí Iron, bienvenidos a esta nueva guía para el canal de London Ring donde vamos a ver la ubicación de una de las mejores armaduras del juego el set de armadura del caballero profanado vamos a poder conseguirla además, que esto es de interés de muchos en un principio, muy al principio del juego práctica prácticamente en el early game nada más consigamos superar al primer demigod o al primer semidios, Godric y por lo tanto pasar de la zona del castillo una vez hagamos eso, podremos acceder sin ningún tipo de problema desde esta precisa ubicación que os he mostrado en el mapa y esta gracia perdida hasta esta armadura, es de las mejores armaduras del juego e insisto que se puede conseguir muy muy rápido en el mismo por lo tanto simplemente tendremos que seguir el camino que yo voy a dejar aquí de fondo y hacer una serie de cosas que voy a explicar más adelante cuando lleguemos a cierto punto y hacer un contexto extraño como una serie de cosas es saludable Gracias por ver el video. 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 Vamos allá pues. Gracias por ver el video. Deberemos derrotarlo. Vale. Que es el hombre callado y siniestro. De siempre de la mesa redonda. Vale. Que nos preguntamos. Bueno. Este quién es. No nos dejan ni hablar con él. Tal. Nada. Es este. Que nos quiere matar. Pues entonces nosotros le matamos a él. Porque somos. Más habilidosos. Y de forma automática nos vamos a teleportar a la mesa redonda normal y corriente de toda la vida. Y entonces nos tendremos que dirigir hasta donde se solía encontrar este sujeto. Vale. Nos dan eso. Y nada. Muy sencillo. Vamos a tener que continuar recto por la puerta que estáis viendo. Ahora mismo enfocada en mi personaje. Y donde se apoyaba a este hombre antaño. En la columna vamos a encontrar un objeto que recogieron básicamente. Y ahí va a estar todo el set completo de armadura de este señor. Vale. El set de armadura de caballero profanado. Aquí lo tendríamos gente. Está muy chula. Muy muy chula. Gran diseño y grandes stats para lo pronto que se puede conseguir en el juego. Y es que este es el punto. Así que es un placer como siempre. Esperamos que os haya servido la guía. Esperamos que os haya gustado esta armadura. Comentarnos en los comentarios alguna sugerencia de guía. Suscribiros y darle like si os ha gustado. Activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestras futuras y próximas publicaciones. Ha sido un placer como siempre digo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!